Bienvenidos a una nueva entrevista de Ontología 33, Baima Silaris. Hoy nos acompaña la doctora Ana Molina, que es vocal de formación de SEPA, de la Sociedad Española de Periodoncio de Estudio y Integración, y con ella vamos a conversar sobre la amplia oferta formativa que esta sociedad tiene este año 2024, ya con varias iniciativas en marcha y otras que están por llegar, pero todas ellas muy interesantes. Así que, en primer lugar, bienvenida Ana. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues, como decíamos, tenéis ya muchas iniciativas en marcha, otras llegarán, pero siempre con ese alto nivel que garantiza la formación SEPA. Y te queríamos preguntar, ¿con qué expectativas lanzáis esta oferta formativa desde SEPA este año 2024? Bueno, pues las expectativas son de llegar a más socios, de llegar a más dentistas, a más compañeros, y cubrir un poco esas necesidades de formación que nos han transmitido. No solo los socios de SEPA, sino, como te decía, socios también de otras entidades científicas que se acercan a nosotros para recibir esa formación que da SEPA y que intentamos que sea del mayor rigor y la mayor calidad posible. Así que, nuestra intención este año es llegar a más gente, ampliar también nuestra oferta formativa para cubrir ciertas áreas que veíamos que había carencias y que nuestros compañeros nos demandaban esa formación y, por supuesto, siempre mantener ese rigor y calidad que tiene SEPA. ¿Con qué objetivos se estructura la formación de SEPA? Porque tenéis aulas clínicas, tenéis webinars, tenéis cursos modulares. ¿Cómo se estructura esta formación? Pues lo que intentamos es ofrecer un abanico de posibilidades que se adapte a las necesidades de formación de cada persona y también a las capacidades para acudir o asistir a estas formaciones compaginándolo con su vida personal y su vida profesional, que es algo que tenemos que tener en cuenta y, como te decía, para intentar también llegar a cuantos más puntos de la península y del globo, porque ya tenemos gente que se forma de todo el mundo con nosotros, pues mejor. Entonces, la idea de tener varios formatos, como te digo, es poder facilitar este acceso a la formación. Tenemos webinars online que, por lo general, son de uno o dos días que se realizan por la tarde con una periodicidad aproximadamente de una vez al mes y también tenemos aulas clínicas, que son aulas de día y medio, por lo general de carácter presencial. Y, por último, los cursos modulares, que son cursos más intensivos, con una duración de unos cinco o seis módulos, depende del curso, en los cuales, pues ya ahí el cursivista sí que se tiene que desplazar a una sede en concreto que, por lo general, es en Madrid. Tenéis novedades este año bastante interesantes, como el curso de autotrasplantes, de microcirugía, rellenos peyorales, también un aula clínica de higiene. Coméntame estas novedades, ¿por qué las habéis lanzado y en qué se basan cada una de ellas? Sí, pues mira, con la comunidad de higiene, que es una comunidad que está creciendo muchísimo, porque además SEPA ha firmado varios acuerdos de colaboración con distintos colegios de higienistas de toda España y estamos súper ilusionados porque es una comunidad muy proactiva que nos han pedido también que les acerquemos esa formación de calidad a otros puntos de España. Entonces hemos diseñado un aula de higiene que es muy divertida porque se va a celebrar en cuatro sedes al mismo tiempo, en Badajoz, en Santiago de Compostela, en Zaragoza y en Madrid. Entonces en cada una de estas sedes tendremos entre 25 y 30 higienistas que se van a formar al mismo tiempo. La formación teórica se va a dar en diferido desde cada una de las sedes que iremos conectando y luego en cada una de las ciudades podrán llevar a cabo cinco talleres prácticos. Así que es una formación muy completa, muy chula, muy compleja a nivel logístico, pero que ha tenido una recepción buenísima. De hecho ya están completas las cuatro sedes para este año y pues como te digo nos va a permitir llegar a más de 100 higienistas de toda España al mismo tiempo. Así que es un proyecto muy ilusionante para nosotros. Luego dirigido para dentistas, también vamos a lanzar tres nuevas aulas clínicas este año. La primera ya se ha celebrado en febrero, que fue la aula de autotrasplante dental con lleno completo. Se cubrieron todas las plazas impartida por Ernest, Lucas Dauley y Germán Barbieri y tuvo muchísimo éxito. La verdad es que la recepción ha sido muy buena, esperamos repetirla en años venideros. Y también vamos a estrenar dos nuevas aulas el último trimestre del año. Un aula de microcirugía por el doctor David Palombo y un aula de rellenos periorales y miomoduladores dirigidos al tratamiento en odontología para compensar las pérdidas de inserción y las secuencias estéticas también del envejecimiento, tratar la sonrisa gingival, la pérdida de papila, con estas nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Que la verdad es que es un tema muy de actualidad y que nuestros compañeros nos demandaban formación de calidad en este sentido y queremos ofrecérsela. Bueno, tenéis temáticas de todo tipo, también tenéis formatos de una amplia variedad. ¿Cuál es el público potencial que puede aprovechar la oferta formativa de SEPA? Pues como te decía, nos dirigimos tanto a higienistas que además de este aula clínica tenemos el curso de periodoncia para higienistas, que es un curso modular que llevamos celebrando ya muchos años, también con lleno completo, dos ediciones al año. Tenemos también webinars mensuales que hemos organizado con la comunidad de higiene dirigido al colectivo higienista. Y luego tenemos una oferta muy amplia para dentistas de todo tipo. No tienen que ser especialistas en periodoncia ni dentistas que se dediquen en exclusiva a esta rama de la odontología, sino que también tenemos una oferta interdisciplinar muy amplia para compañeros de otras especialidades o que se dediquen a múltiples ramas de la odontología. Y por último, no nos olvidamos tampoco del personal de administración y de gestión de nuestras clínicas. Y también tenemos la oferta del curso que celebramos conjuntamente con ESAD y con Densplay dirigido al personal de administración y gestión de nuestras clínicas dentales. Así que realmente cualquier persona que trabaje en el ámbito de la odontología creo que puede encontrar cabida en la oferta formativa que tiene SEPA. No tiene que ser, por supuesto, ni socio de SEPA ni tener un vínculo especial con la sociedad. No, en absoluto, en absoluto. De hecho, tenemos ciertas sociedades que tienen un acuerdo con nosotros y que colaboran incluso en la promoción de estos cursos. Tenemos cursos de endoperio, por ejemplo, que están también orientados a endodoncistas. Tenemos el curso de ortoperio que también realiza muchas veces equipos multidisciplinares de periodoncistas y ortodoncistas. Así que no, no, en absoluto tienen que ser socios de SEPA ni, como te digo, especialistas. Nuestra oferta formativa abarca desde conocimientos básicos hasta cursos muy especializados, como por ejemplo el curso de microcirugía que te comentaba antes, que sí que está dirigido a gente que quiera perfeccionarse en esta técnica un poquito más sofisticada. ¿Qué expectativas tiene el profesional que confía en la formación de SEPA? ¿Qué espera tener? Pues mira, en este sentido, el año pasado hicimos una encuesta entre socios y colaboradores de SEPA preguntándoles efectivamente qué esperaba de la oferta formativa de SEPA. Y todos nos decían que buscaban eso, que llegáramos, que les facilitáramos el acceso a la formación compaginando las formaciones presenciales con las formaciones online. También lo que buscan es el rigor y la calidad que siempre llevamos por bandera y la aplicabilidad práctica de los conocimientos que aprendan. Así que siempre intentamos compaginar eso, ese rigor científico, esa calidad de nuestra formación y que tenga una repercusión práctica que les permita mejorar su clínica y, por supuesto, que redonde en un beneficio para nuestros pacientes. Así que es un poco la combinación de ambas cosas. Actualizar los conocimientos en base a las últimas innovaciones científicas que tenemos y que tenga una aplicabilidad práctica dentro del rigor. Lo mencionabas hace un instante. Fundamentalmente la oferta es presencial, pero también tenéis un importante volumen de formación vía online. ¿Cómo combináis estos dos formatos o vertientes? Además, los hemos empezado a fusionar porque en algunas aulas clínicas lo que vamos a implementar es que parte del contenido teórico se pueda dar de forma online previo a la celebración del aula presencial de manera que esos conocimientos teóricos el cursillista los pueda adquirir desde su casa y cuando se tenga que desplazar a la sede física donde se van a llevar a cabo las prácticas podamos aprovechar ese tiempo en implementar y en adquirir habilidades clínicas reales. Entonces, de esa manera estamos intentando facilitarles el acceso a los conocimientos que se acomode mejor a su día a día, a su vida privada y a su vida profesional y que luego cuando tenga que hacer el esfuerzo de desplazarse le saque el máximo partido, como te digo, para adquirir habilidades. Así que esto ya lo hemos probado en algún aula, que parte del contenido teórico se dará online y luego vendrán a hacer las prácticas a la sede física. Es una forma, digamos, idónea para que el profesional no pierda tiempo de trabajo en clínica y además pueda aprovecharse de la formación que desarrolles desde SEPA. Efectivamente, sí, porque nuestros socios nos pedían eso, adaptarnos a su día a día, ofrecer más contenido online, pero también más contenido práctico de calidad que les permita adquirir estas habilidades. Es que, bueno, intentamos adaptarnos a todas estas demandas de esa manera. Pues, Ana Bolina, vocal de formación de SEPA, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos muy pendientes de toda la formación que está lanzando SEPA durante este año 2024, que es muy intensa y muy interesante. Y, nada, nos quedamos emplazados para seguir conversando sobre la formación de la sociedad. Claro que sí, nada, aquí ya sabéis que todos tenéis vuestra casa, que estamos abiertos a recibir a compañeros de todas las especialidades y de todas las ramas y que cualquier propuesta que tengáis también es bien recibida. Siempre intentamos escuchar a los compañeros y adaptarnos a sus necesidades y seguir mejorando año tras año. Así que nos veremos muy pronto, seguro. Pero muchas gracias, Ana. Gracias a ti y hasta luego. Adiós a todos.